La ministra Carolina Toá es especialista en aclarar cosas que no tienen mayor importancia. Resulta que, como todos ustedes saben, hubo una víctima en Angol y se estaba discutiendo finalmente si era un brigadista o un trabajador forestal. Finalmente, la ministra del Interior aclaró que no se trataba de un brigadista muerto en Angol, como se había dicho, sino que era un trabajador forestal. Entonces, acá uno es cuando se pregunta cuál es la importancia que tiene el hecho. Es una vida humana, igual, un ser humano, una persona que estaba luchando por finalmente controlar el fuego. Que haya sido brigadista o un trabajador forestal no tenía mayor importancia. Lo importante acá es que era una persona que estaba luchando por combatir el fuego. Sin embargo, ahora Carolina Toá precisó que la persona que resultó muerta, aplastada por un árbol, no era un brigadista, sino que era un trabajador forestal. Al parecer, ella piensa que este tipo de aclaraciones que no tienen mayor importancia, para ella son importantes. En realidad, para nosotros no tiene mayor importancia, porque finalmente es igualmente una vida humana que se perdió. Un caballero, un muchacho que estaba tratando de luchar por combatir las llamas que a nuestro juicio están siendo provocadas intencionalmente por los delincuentes que están lamentablemente quedando impunes. Vuelvo a insistir que acá debe haber una preocupación muy superior del Estado, del Poder Legislativo también y del Poder Judicial, obviamente, para a los culpables darle penas ejemplares. Me causa risa, por así decirlo, lo que expresó un fiscal de la zona sur, donde decía que no hay antecedentes para señalar que los incendios estaban siendo provocados intencionalmente. Esto me resulta raro, porque también habló ahora el representante del gobierno, donde decían que no había que, bajo ningún punto de vista, tratar de sustituir o de pasar por encima de lo que opinaban los fiscales. Bastante rara la situación. 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 Gracias por ver el video.